Hola mi gente espero se encuentren super pero super bien quiero desearles un excelente fin de año a cada uno de ustedes disfrutenlo con sus seres queridos familiares como ustedes quieran pero disfrutenlo confiando en dios que todo va a salir bien para el próximo año si no te funcionaron las cosas El Game Launcher esta funcionando ahora tiene nueva actualización en la Galaxy Store por cierto la Galaxy Store también tiene nueva actualización con animaciones que te van a servir así de que vamos a mirar esta actualización Bueno muchachos estamos aquí en el A21s esta actualización está disponible principalmente para el A21s y también salió el 28 de diciembre esta es una actualización que corrige muchos errores que evitan el calentamiento de nuestro dispositivo Nuestro Samsung A21s anteriormente se recalentaba con lo que vienen siendo los juegos más básicos en gráficos medios pero si tu bajas los gráficos vas a aprovechar al máximo tu dispositivo y también te va a optimizar bastante lo que viene siendo la batería en las funciones que tu requieras de la optimización específica de tu dispositivo Samsung Quiero decirles que el Game Launcher aunque muchos no lo crean si está funcionando quizás de pronto no te va a optimizar como tu esperabas de una manera muy brusca no te va a optimizar de una manera muy sutil Y eso va a sincronizar con la optimización que tu le hagas a nivel general a tu dispositivo por ejemplo si tu tienes tu dispositivo con un excelente tema un rendimiento a nivel general a nivel de interfaz No vas a tener ningún problema con los procesos en segundo plano ya te he aconsejado como optimizar tu dispositivo en varios videos y te he recordado que el reinicio del celular es decir apagarlo y prenderlo por lo menos una vez a la semana ayuda muchísimo Cerrar las aplicaciones o suspenderlas las aplicaciones y también las notificaciones de las aplicaciones que no utilizas debes de mirar muy bien ese apartado así como en el video anterior del A01 Ya viene Android 12 y vamos a estar analizando minuciosamente como será Android 12 en nuestros dispositivos gama media y gama baja así de que atentos a este canal porque aquí es donde ayudamos a optimizar estos dispositivos y aprovecharlo al máximo para juegos De igual forma muchachos espero que ustedes disfruten este fin de año como debe ser y confíen plenamente en Dios que todo va a salir muy bien Dios les bendiga y nos vemos a la próxima Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias.